A ver, Oscar, en principio, contanos cómo se van a desarrollar los cortes previstos para este fin de semana. Similar a los cortes realizados para Don Osvaldo. O sea, Serrano en su totalidad, desde Maipú hasta Tames, lo cual deja al mediante grado sin circulación vehicular. Carrasco y 41, hacia el lado del río. Bueno, solamente van a bajar los, hasta el momento de lo que estaba previsto, van a bajar solamente los micros, que se van a estacionar a ambas manos desde el bañero de sur en adelante, y en el costado de la arboleda que está contra la vuelta. Bravo, después, ya al mediante grado desde la rotonda está vallado, solamente el tránsito peatonal. O sea que... Y al mediante grado desde la altura de regatas también cortados. Digamos, para aquel que tradicionalmente va a los fines de semana en la rotonda, solamente va a poder acceder por ruta 41. Interpreto que es como el mismo sistema que se usó en el Roca, en el Vior, con pulseras de vecinos. Una pulsera identificatoria para poder entrar y salir, y bueno, después dejan el tema del movimiento de los vehículos y demás. Pero eso se encarga netamente de la producción. Si no tiene que tener una pulsera para poder ingresar y salir, las veces que tenga gana, pues es su propiedad.